¿Qué es lo que es María? ¿Qué es lo que es? No es el estilo, es el artista y es justo, eso es lo que te despita Aquí la gente se creerá que esto es llegar y topar Coser y cantar un huevo con papa, un santo tomar Pero no hemos dado tiesa ni nada Las paradas a prueba de chisme De la guerra venía en los suelos Que a falta de pan te daba centeno Vintage exclusivo decía el casero Bueno, menos más que en Madrid Se bebe del grifo el agua que con las pelotitas del pijama He jugado a más de un que no caiga esperado A la tapa, topa la saca, al rasca y al gana La letra de mi hermana He buscado la beca, me he puesto la greca y todo eso Con dos, tres galletas, he contado la ley seca He ido de atleta, también he engordado de hidrato en la cena De nervio, de pena De nervio, de pena No es el estilo, es el artista Y junto a eso es lo que te despista ¿Dónde está el padrino? El señor don dinero Descubridores de Roma Y esa lucita de golondera Creadores de cuentos Y yo con el mono de metro Saqueta de aléctico Los pelos tiesos Canté pa' privado Lentilla diaria Y alguna enterao Me quitó la guitarra ¿Tú qué haces flamenquito? Con un flamenquín yo te daba la i A eso, a eso A los que decían Cambio tu acento En de luego Si este acento es del sur y del mundo entero Del mundo entero, del mundo entero Este acento es del sur y del mundo entero No es el estilo, es el artista Y junto a eso es lo que te despista No es el estilo, es el artista Y junto a eso es lo que te despista Escúchame Y el del final de la barra Al que no se callaba Paladín a la taza Con cara de guardia A las 3 de la mañana Si se tero patriarcal Desangelado Que prefería beber 10 cervezas Deja dos pesetas Numpey hasta el show Muy mal pagado Y ahora me dice Que no viene el guitarrista Y que no voy a acabar de escoger No es el estilo, es el artista Y justo eso es lo que te despista Es la vida, María Gracias.